América, tierra de huellas y rutas infinitas, de pueblos diminutos y ciudades colosales, con gente de culturas diversas. Sus paisajes a veces se colman de naturaleza exuberante y otras de soledad e inmensidad. Me propuse a recorrer todo el continente a fin de rescatar sus historias y su esencia. Soy Marcos Altamirano y los invito a que me acompañen a Descubrir América. Descubrir América de nuestro planeta. Y cuando los profundos océanos se encuentran con la Tierra, parecen fundirse en un abrazo sereno. La fuerza del agua se suaviza y la Tierra se recuesta bajo su espada. Cerquita de allí había una culebra mirando pa' mí. Yo grité, ahí la culebra. Las islas que dibujan su silueta sobre el mar viven en una relación íntima y constante con el agua. Y aquellas que surgen en medio del Mar Caribe gozan de paisajes de ensueño y un escenario dinámico para disfrutar en diversas formas. Había llegado a Saint Martin, una pequeña isla que se ubica en el extremo noroeste del Caribe y dueña de playas verdaderamente paradisíacas. Las dos nacionalidades que conviven en la isla, Holanda y Francia, suman casi 40 playas de características diferentes para los viajeros que llegan a descubrirlas. Una de las costas más populares es Majo Beach, que se emplaza junto al aeropuerto de la Aeropuerto Princesa Juliana, donde los aviones parecen rozar la arena en sus aventurados aterrizajes. Música Sin desplazarme demasiado, llego a una pequeña playa más solitaria, donde el dorado de la arena se vuelve protagonista y tupidos árboles brindan una plácida sombra desde donde observar el paisaje circundante. Música Encuentro el paraje de Grand Cays, que congrega numerosos bares y restaurantes sobre la playa, que ofrecen la gastronomía típica que mixtura el estilo francés con el sabor caribeño. Música Música Desde aquí, la vista hacia el mar siempre promete la presencia de pequeños barcos que se mecen con las olas. Música Ya pasó lo que nunca, pensé que pasara, porque... Música La playa más amplia y concurrida es la Bahía Oriental, que se ubica del lado francés. En su costa se suceden diversos hoteles de exclusiva infraestructura. El pionero de la región fue el Hotel Esmeralda, y me adentré a conocerlo. Música Dijo que iba a echar la suerte para ver lo que el futuro le deparará. Música Por mí no se preocupara, bien sabía que yo le amaba, y era por curiosidad. Música Este hotel, el Hotel Esmeralda, fue el pionero en esta zona turística llamada la Bahía Oriental. Fue el primero construido en el año 1990, pero es un hotel que se caracteriza por actualizarse cada año, recibe muy buen cuidado. Y el Hotel Esmeralda, es un hotel accesible, porque ofrece el lujo de un hotel cuatro estrellas, que es el único en esta zona, y accesible a todos los niveles. Precisamente cada villa tiene una piscina privada, y cada habitación tiene su pequeña terraza, que también es privada, que usted puede tener a alguien a su lado y no tiene nada en relación con usted. Digamos que la mejor y más grande, más bella playa de la Bahía Oriental y de la isla, 2.5 kilómetros. Pero no solo esto, sino que también contamos con una amplia gama de restaurantes que trabajan diferentes ordens de cocina en la misma playa. Saint Martin es una isla muy sorprendente, que combina playas con una amplia propuesta cultural. Saint Martin es una isla muy sorprendente, que combina playas con una amplia propuesta cultural. Principalmente en esta pequeña isla de 35 millas cuadradas, se dan cita aproximadamente 134 diferentes nacionalidades. Y la isla demográficamente o geográficamente compartida entre dos naciones, Holanda y Francia, le da una tonalidad muy interesante a este coctel cultural. Saint Martin ofrece una buena acogida para el turismo que ama las playas, los diferentes tipos de playas que tenemos, de playas de poco oleaje, playas de bastante oleaje para el surf. Pero también tenemos acogida para los turistas que les gusta el hiking, las alturas, las caminatas, en las diferentes cordilleras que tenemos que no son muy elevadas. El oleaje de la bahía oriental se vuelve ideal para quienes se inician en la práctica del kitesurf. Pero las propuestas son variadas y para toda la familia. Gracias a todos y les decimos que, aparte de las cosas que han escuchado, Esmeralda Hotel tiene un staff muy familiar y muy agradable que les espera con los brazos abiertos. Saint Martin es uno de los destinos más exclusivos del Caribe y sabe distinguir sus aptitudes frente a los visitantes. Sus playas son un paraíso natural que seducen a primera vista. Sonidos de Caribe República Dominicana se ha ganado el prestigio de tener una de las mejores playas del Caribe, especialmente en Punta Cana, donde a la belleza de su mar se la acompaña con una gran infraestructura que recibe miles de turistas cada año. Pero hay otras regiones del país que tienen paisajes espléndidos y al ser menos visitadas conservan aún la autenticidad de su gente. En busca de esos lugares, me adentré a recorrer la península de Samaná, en el norte de Dominicana, un sitio que combina mar y sierras, y que acuna en su territorio pequeños parajes donde descubrir las costumbres más arraigadas de sus pobladores. Me habían hablado de la vieja. Una mujer que trascendió las fronteras de Samaná por el sabor único de su preparación del pan de coco, y decidí ir a conocerla. Por una angosta ruta que recorre el corazón de Samaná, llegué a la casa de Albertina de Peña, conocida como La Vieja. Mi nombre verdadero es Albertina de Peña. Albertina, pero todo el mundo la conoce como La Vieja. Como Vieja. Como Vieja. Sí. Ajá. ¿Cuánto tiempo hace que empezó a hacer pan? Ay, yo tengo varios años ya. Pues imagínate, los hijos míos ya tienen de 30 para allá. Esta mujer heredó la tradición del pan de coco de su familia, cuando siendo una niña, ayudaba a su madre, Benilia, a vender pan inglés casa por casa. Yo aprendí a hacer ese pan con la vieja mía, con la mamá mía, pero de ese tiempo ya hace un par de años, porque cuando comenzamos eso todavía yo no tenía hijos, y tengo tres, y están de 30. En Samaná, todos dicen que el pan de coco de La Vieja es único, pero ella asegura que no tiene ningún secreto especial. El secreto de eso no es tan, que yo uso, como le dije ahorita, leche de coco, una cantidad, dependiendo de la cantidad que yo vaya a mojar, es leche de coco, sal al gusto, dije royal, y eso se amasa, ahora eso se le da tiempo, porque yo no hago nada, amasar, y hacer una bola que yo hago, y abrir, y meterlo ahí, no sirve, hay que darle un tiempo, igual que el pan. Para esta simpática lugareña, la elaboración del pan de coco siempre fue su sustento de vida y el de su familia. Ahora le enseña a sus hijas, esperando que ellas continúen esa tradición y puedan tener un sostén en el futuro. ¿Y es que vende únicamente acá, o vende en otros lugares? No, yo primero vendía en la calle, como la mamá mía, primero vendía en la calle, ella tenía una tabla de vacía, y llevaba una tabla en la cabeza, y andaba en la callecita, subiendo, bajando y así, hasta que un día, paró. Con lo que vende diariamente, ¿se sustenta toda la familia? Bueno, sí, hasta ahora sí, haciendo lío y, y desenvolviéndonos como podamos, hasta ahora desde eso, estamos bregando con eso, comiendo de ahí, haciendo todo lo que se puede, digamos. Hasta ahora, hasta que el dinero no se pare, como dicen. ¡Ja, ja, ja! Doña Albertina, la vieja, tiene manos fuertes de amasar y un espíritu sólido, que transmite la alegría propia del pueblo dominicano. Samaná me regaló un día más de paisajes e historias. ¿Quién es a un tanto cruel sueño de familia? ¡Gracias siempre! ¡Gracias siempre! Cuando me cambiara la sangre y las cosas dešlas.